Estamos sobre la ruta 88, a 7 kilómetros de Pedrera, 2 kilómetros de Tapia, 15 kilómetros de San Jacinto, el puente sobre el Arroyo de los Negros, donde el miércoles de la semana pasada, hace hoy 7 días, como era habitual, venía Roberto Pérez Trujillo, de 72 años de edad. A partir de allí, se desconoce su paradero. Se venía así y se refrescaba la cara acá. Bueno, estamos acá con Rubén y con Pláceres, que nos van a contar un poco la historia de Roberto, que está desaparecido desde el día miércoles. Sí, desde el día miércoles de tarde. Bueno, y en... Bueno, a las 4 de la tarde lo vieron y estaba sentado en el puente. Y que estaba... ¿a qué habría ido allí? ¿O iba habitualmente? No, él iba, salía, a veces como a caminar, y cada siempre salía. Y acá en la casa de él dejó unos ataditos de leña y dejó la moto afuera. Bueno, y él no volvió de esas horas, no volvió para atrás. ¿Tenía perros también que estaban atrás? Sí, tenía perros también y yo los adoraba, los perros, y él no los dejaba tampoco los perros. ¿Quiere decir que él salió como para volver enseguida? Como para volver enseguida para atrás. ¿Quién se enteró? ¿Quién dio cuenta primero? La muchacha que vive ahí en la vecina de él, fue la que dio cuenta, Elena Marrero. Bien. Fue el que nos faltó. Y en principio, ¿qué pasó con la acción policial al principio, en el arranque? Bueno, ellos vinieron y andaban buscando, y después estaba el muchacho este acá, el policía, que buscó por todos lados, bueno, y la zona, y en el campo no nos encontró. Que si estuvieran estas horas en el campo, el mismo, por ser el corrompe, tendría que encontrarlo por el olor que alarga el ser humano, el cuerpo, cuando se corrompe. Así que calculamos, nosotros casi sí que está ahí en el arroyo. ¿Algunos vecinos han salido también en la recorrida? Sí, salieron varios vecinos, los ayudaron acá, pero en el campo no llamó nada. ¿Y bombero en qué momento vino? El bombero, muy bien, no sé, el que sabía, el policía, pero vinieron de tarde. Dos veces han venido los bomberos a buscar, pero en el arroyo hay un destahel, que calculamos casi cierto que está en el puente, porque lo vieron sentado en el puente. Que está abajo, pero hay mucho árbol, mucha mugre, muchos troncos grandes y de todo, y calculamos que está trabado abajo y que era los bomberos. Cuando buscan la soga que pasa por arriba con los ganchos, pasa por arriba un gancho a tronco y entonces no pueden sacarlo para arriba. Lo que precisamos es un buzo o dos buzos que vengan, que los manden. Porque si llega a llover o viene una creciente, se lo lleve y no lo vemos nunca más. ¿Y cómo podemos quedar nosotros? Que somos hermanos con el trastorno de ese que tenemos por él y que nos falte el hermano nosotros. Tenemos para toda la vida esa amargura, esa tristeza por él que nos encontramos. Placeré. ¿Usted está viviendo en la República Argentina desde hace 40 años? Sí, sí. ¿Cuándo llegó usted? Yo llegué el sábado, al segundo día, porque me avisaron ese día y lo más posible venir, lo más apuro que pude encontrar fue venir lo más rápido posible. ¿Con qué se encontró acá? Bueno, acá me encontré, ya la tenía por teléfono con la noticia que mi hermano había salido para ese lado entre las cuatro, las cuatro y media y no había regresado más. Cosa que él salió para volver porque dejó todo afuera. Lo que trajo en ese momento dejó afuera, cosa que está pintado que iba a volver. Bueno, ahí yo después me encontré con este señor policía que ha hecho lo más que puede hacer un ser humano para buscarlo. Salió casi todo el pueblo durante dos días a buscarlo y no lo encontraron. Pero faltaron los perros oficiales que son los que buscan. Bueno. ¿Usted qué está reclamando entonces? Yo ahora le voy a decir lo que estoy reclamando. En ese entonces no hubo perros. Bueno, si hubiera habido perros, en el campo estamos seguros que no hay. No está en el campo, no hay nada en el campo. Ahora, bueno, después pasaron como tres días o cuatro días, cuatro días, que no vino gente. Eso estuvo parado. ¿Qué pasa? Si ahí llega a venir, este acreciente se destiende cuando llueve y va a desemborcar toda el agua allá, allá al río, a la plata. El miedo de nosotros, como ya sabemos que vivos lo encontramos, lo queremos encontrar, porque si viene una creciente como la que conocemos nosotros acá, se va a ser muy imposible encontrarlo. Yo lo que quiero es que el Estado ayude, que ayude a buscar a este muchacho porque está desaparecido. Y es muy triste dejar eso. Yo veo que falta esta herramienta para trabajar en esto. Y no puede ser, porque nosotros acá pagamos los impuestos. Y no podemos... Yo le digo a usted una cosa, eso es un arroyito. Si fuera un río, bueno, grande, es un arroyito que ahí vienen dos buzos y yo sé que lo encuentran. Y si no está ahí, lo vamos a buscar en otro lado, por acá. Porque a pie, una persona caminando y enferma también porque la teníamos que operar del corazón. Gravísima lo que pasó él. Casi se los murió. Entonces tenemos todos los trámites por la mitad para operarlo. Quiere decir, él a lo mejor se fue, se cayó y se fue abajo del agua. Tampoco sé si lo mataron y lo tiraron ahí. Tampoco sé eso. ¿Usted habló con bomberos? ¿Vio a bomberos? Con todos, con los bomberos que vinieron y con la policía. Estuvo el comisario ahí. ¿Qué dijo el comisario? Y el comisario no va a decir nada porque no sabe nada de lo que pasa. Que se fue para ahí y que opinamos nosotros que se cayó ahí. Pero acá hay que traer buzos. Sin buzos no se encuentra porque es debajo del agua. ¿Qué hizo bomberos, por ejemplo? Buscaron con los ganchos. Buscaron con los ganchos, para allá, para allá. Pero no pueden. Los bomberos no pueden porque los palos no le dejan. Se le enganchaban y los pobres muchachos tiraban. Yo creo que dejaron un gancho ahí porque no lo pudieron sacar. Pero lo que pasa es que si yo fuera verano, me compro un chaleco, me meto y lo encuentro. No es difícil encontrar. Eso se lo aseguramente. Pero la preocupación mía fueron los días que se perdieron acá, de sol, lindos, lindos días primaverales. Y ahí nos pasamos cuatro días esperando no sé qué, las nubes, no sé. Nosotros lo que le pedimos en este momento son que le manden dos buzos o un buzo para buscar urgente. Si llueve no lo vemos más porque crece mucho el arroyo y se destiende muy afuera, trae mugre, resaca, trae todo. Y eso si no encuentran, la creciente se lleva con todo. Capaz que se los traba abajo en un montón de mugre y de todo y nunca más lo vemos. Lo sacamos para afuera. Ahora, eso es lo que le pedimos en este momento, lo que estamos pidiendo. Y todo el pueblo lo está pidiendo, lo hacemos nosotros solos acá. Todos, todos, todos lo estamos pidiendo, dos buzos. Los buzos tenían que haber venido el primer día. El primer día no, porque todo volando no se puede hacer. Pero cuando menos, ya tenían que haber venido dos buzos. Los pobres muchachos con ramas que hay adentro. No son ramas, son palos y no son muchos, pero son gruesos. Entonces, ¿qué pasa? No pueden, porque los ganchos se agarran. Esto no es una cosa. También, ¿podían verlo matado y verlo tirado ahí? No sabemos. Entonces, asegurálos que ahí no está y tomaremos otras medidas para buscarlo por otra parte. ¿Se da cuenta? Gracias. Lo que estamos pidiendo es, si no lo encontramos ahí, buscar en otras partes, pero entró el agua. En el campo no está, sabemos es cierto que... No, no, en el campo no está. No, 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 sino ya había aparecido por el mismo olor que era el cuerpo humano. Cuando se corrompe, sale. Hace seis días y pico ya, casi ocho días. Y no apareció nada. ¿El policía de acá? Eso es lo que estamos pidiendo en este momento, que nos manden dos buzos para encontrarlos. Los bomberos buscan, pero no pasan por arriba la piola. Hay muchas piedras grandes también abajo, que hicieron la ruta ahí también. Pero debe estar trabado abajo en la ruta, búscalo, lo que hay que buscar es dentro del agua. El policía acá formaba grupos de gente y salían a devolver todo. Este policía se portó como... Lo adoro yo. Porque lo que ha hecho este policía, luchando y luchando y luchando, ¿cómo se llama el policía? El Richard. No tengo palabras para agradecerle.